Para ver este video, diabetes y sexualidad, me gustaría que considerara algunos puntos. Primero, no todas las personas viven de igual forma una enfermedad. Segundo, no todas las personas o no a todas las personas nos sirven los mismos tratamientos. Y tercero, en el caso de la sexualidad, le ofreceré los resultados de algunos estudios sobre el tema, pero siempre será necesario que usted consulte de manera personal a su médico o a su terapeuta sexual. ¿De acuerdo? Bueno, manos a la obra. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual la insulina, que es una hormona secretada por el páncreas, no es suficiente o se emplea mal en el cuerpo, provocando que se acumule glucosa en la sangre. Esta acumulación, si no se controla, es nociva para la salud, daña varios órganos, afecta el estado de ánimo y lo que aquí nos interesa, afecta directamente la vida sexual. En el hombre, el temor más grande se centra en la disfunción eréctil, es decir, en su capacidad de lograr una erección. Muchos hombres centran su masculinidad en ella, le depositan su seguridad y claro, cuando empieza a fallar, puede convertirse en un momento de crisis y devaluación. La sexualidad masculina también se ve afectada en el deseo, que se traduce en falta de interés por el sexo y también se reportan casos de eyaculación precoz. Las mujeres somos las menos estudiadas. No hay tantas investigaciones sobre las mujeres diabéticas, pero las que existen coinciden en que disminuye la lubricación, desciende, al igual que en los varones, el deseo sexual y con mucha frecuencia se presentan infecciones vaginales. Algunas mujeres también presentan irregularidades en la fase de excitación y se les dificulta el orgasmo. El factor psicológico es muy importante. Algunas personas sienten vulnerada su autoestima, incluso su imagen corporal. Otras se deprimen con el diagnóstico. Habrá quien piense, ¡Ay no, soy diabética! Ya nadie me va a querer como pareja. O al revés, ¡Soy diabético! ¡Perdí para siempre mi valor como hombre! Nada de eso. Las personas que viven con una enfermedad crónica, como la diabetes tipo 2, tienen el mismo derecho a ejercer su sexualidad que una persona que no la tiene. Y las limitaciones que puede provocar esta enfermedad, podrían ser el motivo perfecto para desarrollar nuevas formas de expresar y compartir la sexualidad. La diabetes mellitus provoca trastornos circulatorios, afecta nuestro sistema nervioso, fuera de control, provoca cansancio y vulnera el funcionamiento de nuestro cuerpo en general. ¿Qué hacer entonces para mantener una sexualidad saludable aún cuando sea una persona con diabetes? Bueno, seguir el tratamiento médico profesional para mantener nuestra glucosa en rango, cambiar el estilo de vida, mejorando la dieta y haciendo ejercicio, y finalmente apoyarnos en un profesional de la sexualidad para que nos facilite el camino para mantener activa nuestra vida sexual con pareja o sin ella.